Eres lo que piensa la tristeza mía, eres de mis sueños una fantasía, eres de Instagram una fotografía, esos ojos verdes tuyos no me miran, y de ocho millones yo soy uno más, y me daba cuenta que no te seguía, todos los diamantes yo los cambiaría, para que escucharas tus canciones mías, y una noche más pido a mis sueños, de la mano agarrarte y que el tiempo se detenga, y camine lento antes de despertar.